Hoy os traigo un producto de Lidl que a mí me encanta, es el cepillo con rotación eléctrico para alisar el pelo sobre todo vídeo destinado a las que queráis aumentar un poquito el volumen la plancha al final es igual de rápida que este secador para las que tenemos poquito pelo y la diferencia es que la plancha nos lo deja muy muy apelmazado y este cepillo lo que os va a aportar es luminosidad al pelo y además un poquito de volumen fijaos que fácil, lleva dos botoncitos, uno para hacer la rotación como hacia adentro y luego el otro, si tenéis por ejemplo el flequillo muy largo que le queréis dar el efecto ondas después lo podéis invertir, le dais al otro botoncito y fijaos es súper fácil de utilizar, es que no tiene más le vais presionando el botoncito y listo yo lo cogí en Lidl hace como un par de años, me sigue funcionando súper bien he visto que en ofertas lo siguen proponiendo no está siempre, es semanas especiales y luego tenéis también normalmente este tipo de productos chequearlo porque a partir de ahora descargaros las aplicaciones de Lidl de cara a navidad suelen poner un montón de productos fijaos la raíz, deja volumen alisa el pelo es más que fantástico yo estoy súper encantada y pelo listo para afrontar la dura jornada de hoy ¿qué me contáis? ¡es perfecto!